Lo que nosotros hacemos actualmente a través del deporte adaptamos a mucha gente para que sean independientes, para que puedan desenvolverse sin ningún problema y dentro del medio tenemos gente muy trufadora, muy, 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 muy capaz. Eso lo hemos logrado a través del deporte adaptado. La mejor manera de rehabilitarte es haciendo deporte. Entonces es la adaptación de un implemento deportivo para que nosotros podamos hacer alguna actividad física. Es la federación más importante del país por los logros que hemos obtenido en los eventos internacionales en los que hemos participado. En la actualidad la federación tiene afiliadas 34 asociaciones en toda la República Mexicana. Hay estados que trabajan de una manera muy, muy, muy sorprendente y muy bien. No tenemos que trabajar para mejorar, pero la verdad es que a nivel internacional en el deporte paralímpico se ha desarrollado de una manera sorprendente. actualmente tenemos prioridad para atender a la gente que hace natación, que hace atletismo, que hace pista y campo. La gente de powerlifting también tenemos buenos exponentes ahí, excelentes levantadores. Tenemos que trabajar en otras disciplinas como es tenis de mesa, tenis de cancha, el ciclismo también yo creo que pudiéramos tener excelentes resultados. actualmente yo creo que más o menos el 20 por ciento de la gente que tenemos afiliada está en el deporte de alto rendimiento porque han sido preseleccionados o son seleccionados o son los que tienen resultados en sus estados. Aquí, te repito, nos limita mucho nosotros el implemento deportivo. Tenemos que trabajar para poderlo tener, ¿no? La silla de ruedas, una silla barata para desarrollo cuesta como tres mil quinientos dólares. Ya una silla para un buen atleta, estamos hablando arriba de los 120 mil pesos más o menos. como pudiéramos dejar morir una disciplina que a donde nos han dado tantos logros. Y el compromiso de nosotros siempre va a ser el dar nuestro mayor esfuerzo en las competencias internacionales es la que tengamos que representar a nuestro país. Somos gente que somos chunfadoras, ¿eh? Porque hemos hemos logrado tener una segunda oportunidad y es por eso que somos gente que a través del deporte hemos conseguido muchas cosas, ¿no? He'. 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 Gracias.